¡Hola, Joana! ¡Hola, papá! ¡Buen día, María Joaquina! ¡Guau! ¡Qué beso más hermoso, hija! Y toda esa alegría, hija. Por lo visto tuviste bonitos sueños. Así fue, mamá. Un sueño digno de princesas. ¡Papá, vámonos pronto al colegio! ¡Tengo prisa! ¿No? ¿Y ahora qué mosca te picó, hija? Ninguno. Quiero llegar temprano. Come despacio, María Joaquina. Si no te sentirás mal después. ¡Listo, ya comí! ¡Lávate bien los dientes, hija! ¿Ves cómo te preocupabas de más? Solo estaba cansada. No debe ser nada más. Tal vez tengas razón. Bien. Me lavaré los dientes. Si no, el huracán María Joaquina puede causar serios daños en mi persona. No seas tonto, Miguel. ¡Jaime! ¡Oye! ¿Dónde está ese muchacho? ¡Jaime! ¡Jaime! ¿Dónde se metió? ¡Oye, Jaime! ¿Qué pasó, papá? ¿Qué estás haciendo debajo de un auto? No es lugar para jugar, hijo. Estaba descubriendo. Sí, lo que vas a descubrir es cómo te doy una nalgada. ¡No, no, 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 papá, no, 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 por favor. ¡Nad más me merezco, no! En vez de que estés preparándote para la escuela, estás ahí metiéndote en mis cosas y además lleno de grasa. Ya deberías traer el uniforme, muchacho. Pero me cambió rápido, te lo juro, en serio Ah, sí, solo que ahora debes tomar un baño O estás pensando ir al colegio con la cara llena de grasa Qué lindo, ¿no? La directora te va a amar ¿Qué criterio es ese, Rafael? ¿Qué pasa aquí? Mira cómo está tu hijo ¿Cuándo va a prender este niño a tener un poco más de responsabilidad? Es solo una criatura Jaime, ¿ya estás atrasado? ¡Ve a tomar un baño, vamos! Espera, 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 aún no termino Claro que sí, ¿o no quieres que llegue a clase? Está bien, está bien, pero escucha No debes decir que yo exageré ¿Sabes dónde estaba? Estaba debajo del auto de un cliente Ahora tendré que examinar todo para ver si no estropeo algo Ay, qué peligro ¡Claro! Pero hay un lado bonito en esto ¿Qué hay de bonito? Nuestro hijo se quiere parecer a su padre Te ve trabajando todo el día en el taller Te tiene como ejemplo, Rafael No, 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 no Nuestro hijo debe tener un futuro mejor que el mío Por eso debe estudiar Tiene que ser médico, doctor, ingeniero, ¿no? No veo problema alguno si él quiere seguir los pasos de su padre, maravilloso Eres perfecto Así, todo lleno de gracia ¿Así mismo? Súper con mi Como veo en el miedo Cuando veo en el espelho Pergunto ¿Qué será? ¿Qué será?